Hola amigos, Gregory López les saluda desde Santiago, República Dominicana, a nombre de López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria. Hoy les voy a hablar del tiempo de diferencia entre una petición para República Dominicana y la misma petición para México. Y la diferencia es que México no se queja. F1, peticiones de ciudadanos pidiendo hijos solteros, esta es la F1, el tiempo de espera para República Dominicana son 5 años y 11 meses. Para México la misma petición, 22 años, 6 meses y México no se queja. F2B, ellos están como nosotros, a la par con el tiempo, después que el caso es aprobado por inmigración, pasó al National Visa Center, hay una visa disponible para ellos y también para nosotros. Los F3 son las peticiones, perdón, los F2B son las peticiones de residentes pidiendo hijos solteros. El tiempo de espera para República Dominicana de esta categoría son 5 años, 2 meses. Repito, 5 años, 2 meses para República Dominicana y la misma petición, la misma categoría para México, son 21 años, 3 meses y 24 días. F3, hijos casados de ciudadanos americanos, para República Dominicana, el tiempo de espera son 12 años, 1 mes, 24 días. Para México, la misma categoría, 23 años, 11 meses y 24 días. Y México no se queja. Y la última categoría, que son los hermanos de ciudadanos americanos, para República Dominicana, el tiempo de espera son 13 años, 10 meses, 10 días. Para México, la misma categoría, la F4, 22 años y 1 mes. Y la diferencia es que México no se queja. Señores, recuerden que somos López Migration Services. Siempre estamos subiendo contenido en todas las redes sociales, especialmente aquí a nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal, denle a la campanita de notificaciones, síganos en todas las redes sociales. Nos pueden conseguir como arroba López Migration Services. Soy Gregory López, gestor consultor migratorio en López Migration Services. Contacto con nosotros en la República Dominicana, 809-734-8570. Dios les bendiga.